3 a 2 la pizarra favorece al equipo de los famosos. Estamos en el nuevo circuito de fuerza. En un día con mucha lluvia. Tienen que tener mucho cuidado en el recorrido los atletas porque está resbaloso. ¡Atención! A continuación por los famosos, la de Austin, Texas, Elsa García y por los intendientes, Azul y Grantón, la de Houston, Texas. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Hoy la batalla por la villa, por la comodidad. El día jueves vivieron eliminaciones. El día viernes también, ayer también. Han sido días de mucho estrés, de mucho desgaste físico y mental. Las lágrimas han corrido por las caras de los atletas, despidiendo a sus compañeros. La villa significa comodidad. El agua caliente, los cuartos, las áreas de recreación, más comida. La cocina, la piscina, todo lo que necesitan para recuperarse. Se cae Azul y Grantón. Se levantaba la muñeca de hierro y trata de recomponer la marcha. Tiene la ventaja en el recorrido, el atleta olímpica, Londres 2012, Elsa García. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Supera la influencer, modelo. Una pasión por el patinaje. Y sobre cuatro ruedas, la de entre ríos, está en la jaula. Mientras Elsa llega al área de la muntina. Corre a azul Grantón. Tira a colocar Elsa. Falla. ¡Derriba Elsa! Golpea, no derriba. Lanza azul. ¡Derriba azul! ¡Derriba azul! ¡Tiene la ventaja ahora! Lanza a Elsa. Ya derribó Elsa. Han derribado dos cubos. Grado de dificultad del día de hoy es que cada uno de esos cubos se encuentran en diferentes niveles. No están en línea. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Frente a ellos. Derriban las dos. Le quedan tres a Elsa. Le quedan tres a Azul. Están iguales. Y ahora, movimientos laterales. Adelante, atrás, a todas partes para buscar los esféricos. Vaya la droga. Vaya Elsa. Derriba a Azul. Que le quedan dos cubos. En el lado derecho. Puede liquidarlo. Puede liquidarlo. No le queda uno. Levantó el cubo Elsa. Azul por el empate. Azul por el empate. Vaya Elsa. Golpea, no derriba. Agarra tres o cuatro. La cantidad para que se irá aquí abajo. Sabe que tiene la ventaja y toma la cantidad. El esférico se ayuda con la camisa azul. Se ayuda con la camisa para traer a los esféricos. Y ahí está. El azul grandón. Colocando el empate. Tres a tres. La pizarra reacciona rápidamente el equipo de los contendientes. En seis carreras. La pizarra está tres a tres. En tiempo de azul. Dos trece. La pizarra. La pizarra. La pizarra.